El Partido Cambio Democrático exigió al Tribunal Supremo Electoral revisar seis actas con inconsistencias del municipio de Mexicanos. Douglas Aviles dice que aún no hay un ganador en la disputa del diputado número 24 por San Salvador. A expresarles nuestra tremenda preocupación que en pleno siglo XXI se pueda estar fraguando un fraude electoral que anularía los votos que soberanamente y democráticamente emitió el pueblo el pasado 1 de marzo en las urnas. Esta es la preocupación que dice tener el Partido Cambio Democrático, por lo que exigieron al Tribunal Supremo Electoral revisar las actas con inconsistencias. Magistrado Cardoza, recuérdelo. Recuerde, magistrada Medina y magistrado Tellez, que ustedes juraron cumplir la ley, cumplir la Constitución y las leyes de la República en el momento en que fueron juramentados como miembro del Tribunal Supremo Electoral. Le exigimos al tribunal, le exigimos a los señores magistrados que cuenten los votos de esas seis actas. Nosotros esperamos, confiamos en que la magistrada Medina, el magistrado Arguello Tellez, pero sobre todo el magistrado y conocedor ampliamente de la materia electoral, el doctor Cardoza, respeten la ley, respeten la voluntad popular. Afirmaron que aún no hay un ganador en la disputa del diputado número 24 por San Salvador y recurrirán a la Corte Suprema de Justicia si es necesario para que se haga respetar la voluntad de los electores que votaron el pasado 1 de marzo. No hay ganador, pueblo salvadoreño. En este momento faltan seis actas. Le exigimos al tribunal, le exigimos a los señores magistrados que cuenten los votos de esas seis actas. Nosotros esperamos, confiamos en que la magistrada Medina, el magistrado Arguello Tellez, pero sobre todo el magistrado y conocedor ampliamente de la materia electoral, el doctor Cardoza, respeten la ley. Cambio Democrático dice que si se procesan las seis actas de mexicanos, el resultado podría cambiar a favor del candidato Douglas Avilés. Asimismo afirmaron que no hay ninguna causal para poner a cero las seis actas en disputa. Fidel Tolosa para Tele2.